Lo primero que hago es humedecer el rostro, así que traje aquí agua y algodón. Y ahora voy a utilizar mi exfoliante de aloe vera de la marca Aloe del Río. Y lo voy a poner en círculos por todo el rostro. Y ahora lo voy a retirar con algodón húmedo. Ahora lo que voy a hacer es poner el gel humectante. Y de esta forma ya queda mi piel completamente preparada para lo que voy a poner después. Que puede ser la crema, el protector solar, el maquillaje. Me encanta, de verdad siento como hace un efecto tensor en la piel.